5 de julio del 2023, otro pedido más, pendientes de Estados Unidos, de la marca McKenzie y ahorita Selena ya lo va a abrir, a ver qué tal trae, vamos a ver qué misterios, qué mis traders try to, como la película de ayer, la de ayer, como se llamaba, Indiana Jones, descubriendo los tesoros, exacto, burbuja con aire de Estados Unidos, vamos a ver qué viene, ok, a ver, unas burbujas, ojo de new, ojo de wey, ojos de venado, ojos de venado, 28, ojos de venado del 30, para buras, ojos para, adivinen, adivinen, león, está padre, está muy padre, ojitos amarillos, ojos amarillos, agujas, para patos, mira, agujas, agujas, americanas, ojitos, y mira, lengua, y qué huevo, saca la lengua, ya, y qué más viene, un nopal, qué bonito, está padre, está bien bonito, mira, qué más viene, y pues es todo, algo más, miren, nuevas perchas para, para los blanqueados, a ver, a ver, para este 2024, 24, vamos a estar manejando estas perchas, para tus blanqueados, a cambio, solo dejas 500 pesillos, y la piel, y la maquensi, la marca maquensi, oye, esta lengua está impresionante, wow, de la marca, dice, león, de la marca, desconozco la marca, el sello de este, la marca, a ver, cuál es, creo que es de, OHR, creo que es, es, insignas de, un estado, de, Ori, Orión, o no, no, la verdad, desconozco, no, pero, más o menos, no, de un estado, de Estados Unidos, sí, wow, está impresionante, la lengua de este león, increíble, y el ojo también, dice, lengua de gorón, ajá, un par de ojos, dos pares, tres agujas, un par de ojos, tres agujas, un par, tres pares, tres pares, sí, está muy bien, saludos, Elina, y sigue más, más pendientes, sigue más, sigue más pendientes, siguen algunos moldes de buras, algunos, este, otros moldes de, de otros que hemos pedido, y, ahí les pasamos el dato, ¡Yo, yo!